El sol se levanta, un nuevo día empieza Las calles se llenan de vida y esperanza El café humearte a la mesa de la cocina Y una sonrisa en mi rostro al comenzar Día a día, vivimos nuestras vidas Con sueños y luchas y momentos compartidos Día a día, construimos nuestro camino Con amor y fe, paso a paso seguimos El reloj avanza, el trabajo nos llama Pero en cada momento hay magia en lo simple Los amigos, las risas, las charlas sinceras Son los tesoros que llenan el corazón Día a día, vivimos nuestras vidas Con sueños y luchas y momentos compartidos Día a día, construimos nuestro camino Con amor y fe, paso a paso seguimos En los días grises y en los días de sol Encontramos fuerza en lo que somos El amor que damos El amor que damos y el amor que recibimos Son los hilos que tejen nuestra historia Día a día, vivimos nuestras vidas Con sueños y luchas y momentos compartidos Día a día, construimos nuestro camino Con amor y fe, paso a paso seguimos Día a día, cada día es un regalo Con el corazón abierto seguiremos adelante Día a día, juntos en este viaje Con amor y esperanza, viviremos siempre El sol se me manda un nuevo empieza Las calles se llenan de vida y esperanza El café, unante en la mesa de la cocina Y una sonrisa en mi rostro al comenzar Día a día, vivimos nuestras vidas Con sueños y luchas y momentos compartidos Día a día, construimos nuestro camino Con amor y fe, paso a paso seguimos El reloj avanza, el trabajo nos llama En cada momento imagen lo sirve Los amigos, los amigos, las risas, las charlas sinceras Son los tesoros que llenan el corazón Día a día, vivimos nuestras vidas Con sueños y luchas, con sueños y momentos compartidos Día a día, construimos nuestro camino Con amor y fe, paso a paso seguimos En los días gris y en los días de sol En los días grises y en los días de sol Encontramos fuerza en lo que somos El amor que damos y el amor que recibimos Son los hilos que tejen nuestra historia Día a día, vivimos nuestras vidas Día a día, vivimos nuestras vidas Con sueños y luchas y momentos compartidos Día a día, construimos nuestro camino Con amor y fe, paso a paso seguimos Con sueños y a cada día es un regalo Con el corazón abierto seguimos adelante Día a día, tus seres de viaje Con amor y esperanza viviremos siempre El sol se le blanda Un nuevo día empieza Las calles se llenan de vida y esperanza El café humeante en la mesa De la cocina Y de una sonrisa en mi rostro al comenzar Día a día, vivimos nuestras vidas Con sueños y luchas y momentos compartidos Día a día, construimos nuestro camino Con amor y fe, paso a paso seguimos El lleno, hello Avanza, el trabajo nos llama Pero en cada momento Hay magia en lo simple Los amigos, las risas Las charlas sinceras Son los tesoros que llenan el corazón Día a día, vivimos nuestras vidas Con sueños y luchas y momentos compartidos Día a día, construimos nuestro camino Con amor y fe, paso a paso seguimos En los días grises y los días de sol Encontramos fuerza en lo que somos El amor que damos y el amor que recibimos Son los hilos que tejen nuestra historia Día a día, vivimos nuestras vidas Con sueños y luchas y momentos compartidos Día a día, construimos nuestro camino Con amor y fe, paso a paso seguimos Día a día, cada día es un regalo Con el corazón abierto, seguimos adelante Día a día, juntos en este viaje Con amor y esperanza, viviremos siempre El sol se levanta, un nuevo día empieza Las calles se llenan de vida y esperanza El café humeante en la mesa de la cocina Y una sonrisa en mi rostro al comenzar Día a día, vivimos nuestras vidas Con sueños y luchas y momentos compartidos Día a día, construimos nuestro camino Con amor y fe, paso a paso seguimos El reloj avanza, el trabajo nos llama Pero en cada momento hay magia, lo simple Los amigos, las risas, las charlas sinceras Son los tesoros que llenan el corazón Día a día, vivimos nuestras vidas Con sueños y luchas, sin momentos compartidos Día a día, construimos nuestro camino Con amor y fe, paso a paso seguimos El reloj avanza, el trabajo nos llama En los días gris y en los días de sol Encontramos fuerza en lo que somos El amor que damos, el amor que recibimos Son los hilos que tejen nuestra historia Día a día, vivimos nuestras vidas Con sueños y luchas, sin momentos compartidos Día a día, construimos nuestro camino Con amor y fe, paso a paso seguimos Día a día, la vida es un regalo Con el corazón abierto, seguimos adelante Día a día, día a día, fuimos en este viaje Con amor y esperanza, viviremos siempre ¡Gracias! ¡Gracias!